Bien, tenemos esta integral de aquí, que es de tipo polinomio, donde en este caso, cuando el numerador es mayor que el denominador, la técnica ideal va a ser la división, división de polinomios, bien, y vamos a proceder a ello, para ello vamos a hacer lo siguiente, el polinomio que dividimos lo colocamos aquí y el cociente lo vamos a colocar aquí, vale, vamos a probar lo ideal, pues si hay un x4 y un x3 y aquí esto está aquí, lo ideal es multiplicar por x, entonces esto pasa multiplicando aquí, vale, y lo que dé, lo colocamos aquí, vale, para sumar, entonces si hacemos eso, me encuentro x a la cuarta y le cambiamos el signo porque estamos restando y porque restamos el de arriba al de abajo para buscar la diferencia con una división normal y menos x3 que al cambiarlo el signo queda x3, entonces si sumamos todo ahora, lo de arriba con lo de abajo, esto se va, esto se va y tengo menos x menos 1, vale, entonces la idea es que yo tengo el polinomio divido con un divisor, vale, obtengo un cociente y un resto aquí, vale, entonces al final lo que voy a tratar de escribir es lo siguiente, que el polinomio dividido por el divisor va a ser igual al cociente, el resultado de la división, más el resto partido por el divisor, ¿de acuerdo? esta es la fórmula que voy a utilizar, entonces si eso lo hago aquí, digamos que el polinomio es el numerador de la integral, el divisor el denominador, el cociente es la x y el resto es esto que me queda aquí, entonces de alguna manera voy a ser capaz de escribir la parte internal e integral que será, la vamos a poner como x, que es el cociente, más el resto partido por el divisor, el resto es esto de aquí, esto de aquí es el cociente, este es el divisor y este de aquí es el polinomio, vale, menos x menos 1, que es el resto partido por x cubo menos x cuadrado, vale, entonces esta integral ya tiene otro aspecto, es más sencilla, es más atacable y lo volvemos todo a escribir otra vez de la siguiente manera, la integral ¿de acuerdo? sencillamente sustituido esto de aquí por esto de aquí, vale, siguiendo y entonces vamos a dividir las integrales, entonces fácilmente va a aparecer aquí una integral, la primera es muy fácil, será x cuadrado medio y nos quedará otra integral, que la vamos a llamar y sub 1, ¿de acuerdo? que va a ser esta toda aquí, entonces vamos a tratar de resolver y sub 1, que también tiene pues su miga, vamos a plantar lo siguiente, y sub 1 es la integral, tiene una forma de esta, en este caso cuando ya el numerador, el grado del numerador es inferior al denominador, no dividimos, sino que lo que hacemos es que el denominador lo tratamos de descomponer en raíces, entonces x cubo menos x cuadrado, yo puedo sacar factor común x cuadrado por x, si esto lo igualo a 0 para sacar las raíces, encuentro que tengo una raíz en x igual 1 y en x igual 0, que sería esta de aquí, como esta al cuadrado es una raíz doble y eso es importante, ¿vale? esta raíz es doble, entonces al haber una raíz doble, esta es una raíz simple y esta es una raíz doble, se tiene que descomponer de acuerdo con el siguiente criterio, es decir, vamos a tratar de escribir, vamos a poner aquí la descomposición, menos x menos 1 partido por x cubo menos x cuadrado, va a ser igual a a partido por x, que es la raíz doble, más b partido por x cuadrado, cuando hay una raíz doble hay que sumar dos veces, ¿vale? una en x y el otro en x cuadrado, ¿de acuerdo? y la tercera raíz, que es la sencilla, la llamo c y la llamo x menos 1, entonces lo que voy a tratar que está ahí su 1, descomponerla en 3, hacer esta integral y luego sustituir aquí para ya resolver toda la integral, ¿de acuerdo? ese es el plan de trabajo, entonces para resolver esto vamos a dar valores, multiplico y divido en el, digamos, saco factor común, el denominador va a ser el mismo que este de aquí, x cuadrado por x menos 1 arriba menos x menos 1, entonces voy a multiplicar aquí arriba y abajo por lo mismo, aquí voy a multiplicar por ejemplo por x por x y por x menos 1, es decir, a por x cuadrado por x menos 1, b, que es lo que no tiene debajo la x y el x menos 1, más b por x por x menos 1, c, que es lo que no tiene debajo el x cuadrado y más c, ¿de acuerdo? y todo esto será igual a menos x menos 1, que es el numerador, entonces claro, ahora aprovecho y doy valores, y si pongo x igual 0, se me va todo esto, se me va todo esto, me quedaría menos b, esto de aquí se me va igual a menos 1, entonces puedo poner que b vale 1, ¿vale? ya tengo algún valor, si ahora saco por ejemplo x igual a 1, esto se me va, se me va esto y tengo c, menos 1 menos 1 igual a menos 2, tengo otro valor que c vale, y por último, si quiero usar estos dos, puedo obtener que fácilmente, dando otro valor, por ejemplo, usando estos dos valores, puedo obtener fácilmente lo siguiente, y aquí claramente me voy a encontrar que para que esto se cancele con esto, a tiene que valer 2, ¿vale? que sería el tercero, la tercera pieza que nos falta, entonces esta integral de aquí, la llamo alfa, ahora la puedo escribir como la suma de a, b y c, ¿de acuerdo? de suma de tres integrales, es decir, voy a ser capaz de colocarla como la integral de 2 partido por x, que era el a, más 1 partido por x cuadrado, ¿de acuerdo? me queda de esta manera mucho más sencilla, y ahora puedo proceder a hacer la primera integral, va a ser fácil, va a ser 2 por el neperiano de x, la segunda recuerden que es el inverso, pero que hace falta un signo menos, entonces podemos multiplicar por menos 1 dos veces dentro, para tener la primitiva de la derivada de 1 partido por x, un menos 1 sacarlo fuera, y el otro dejarlo así, y entonces 1 partido por x, recordemos que la derivada es igual a menos 1 partido por x cuadrado, y entonces nos quedaría un signo menos aquí, esta segunda integral, y lo mismo nos va a pasar con esta tercera integral, que el menos 2 lo sacamos fuera, y va a ser el neperiano de x menos 1, vuelvo a escribir todo aquí, esta otra integral de aquí, toda ella fácilmente, es menos 1 partido por x, ¿vale? con el signo menos fuera, y todo esto de aquí, es la solución, ¡bien!